Por toda la paz abierta, para dirigirnos a nuestra institución educativa, el día de hoy hemos celebrado el día de la divina. Primero lo nuestro, lo hemos puesto. Feliz 32 años de creación institucional. Feliz 32 años de creación institucional. Por toda la participación de todos los estudiantes. De verdad, el día de mañana vamos a continuar con nuestras actividades, conmemorando el 32 aniversario de nuestra institución educativa. El día de mañana tenemos el gran reencuentro de intersecciones en la disciplina de Vuelva y Turbito. Luego vamos a tener el encuentro en la disciplina de Turbito de la institución educativa San Gregorio de Vallaporta y la institución educativa de Chinchipe, la categoría nivel primaria. Vamos a celebrar todos juntos el treinta y dos aniversario de nuestra institución educativa. Nuestra arma bater está en fiesta, treinta y dos años fuera de cobre. Se vieron llevando a cabo el gran pasacalle tradicional. Por todas las cosas y armas, a cargo de toda la comunidad educativa. San Gregoriana, celebrando el idioma nativo. Una vez más, los estudiantes, docentes, han tenido la oportunidad de vestir la vestimenta típica de nuestro distrito. Vestimenta típica identidad guayacuactina. A cargo de los estudiantes, docentes, de nuestra institución educativa San Gregorio de Vallapampa. Agradecimiento especial a cada uno de ellos por ser partífices. Por llevar en alto nuestra identidad cultural, nuestra identidad guayacuactina. Agradecimiento especial a cada uno de ellos por ser partífices. Agradecimiento a cada uno de ellos por ser partífices. Y wordings en su participación, no lo de ellos por ser partífices. Y ahora, el tiempo de la institución educativa San Gregorio de Vallapanta.